¿Qué pasa con Puma? Mañana vamos a ir viendo un poco cómo juegan ellos, cómo podemos jugar nosotros para lastimar y prepararnos para el domingo. Sí, bueno, es el primer hacktrick en mi carrera. No me había dado cuenta hasta que lo vi por ahí, lo leí, que fue el hacktrick perfecto. Así que bueno, contento por los goles porque es producto del juego, producto del funcionamiento del equipo. Si el equipo tiene buen funcionamiento, seguramente los que jugamos adelante vamos a tener muchas oportunidades. La tuvimos todos, así que eso me deja tranquilo, contento también. Así que nada, seguir por este mismo camino, seguir con esta misma humildad, trabajando. Que seguramente, como lo dije antes, este equipo va a ser difícil para cualquiera. Es un partido lindo, es un partido que Puma, si bien bien adaptado, porque juega al mismo horario, casi a la misma altura. Pero bueno, va a ser un lindo partido. Sabemos que ellos no vienen del todo bien, pero es un equipo que a mi parecer juega bien al fútbol. Así que nosotros en casa nos tenemos que hacer fuertes y dejar los tres puntos acá. El fútbol mexicano en sí es muy parejo, hay equipos que quizá un partido no ganan y al otro partido hacen tres goles. Entonces, creo que no hay parámetros para medir eso. Un equipo que peleó, jugó una final del torneo pasado, así que seguramente tienen sus cosas, tienen jerarquía. Así que hay que estar bien precavidos. Y nosotros hacemos nuestro partido, como lo venimos haciendo, proponen nuestro juego. Que cuando lo hacemos, lo hacemos muy bien y podemos lastimar mucho. ¡Suscríbete al canal!